Listo, entonces que sea, a ver, ¿tú cómo haces los pactos? ¿Con el dedito, el meñique? Ajá Y cerremos entonces este pacto con una canción, con una de tus canciones favoritas No hay nadie como tú No hay nadie como tú, listo, vamos a cantarla, yo te hago el conteo A la cuenta de tres, listo, una, dos y tres Listo, te escucho entonces Tantos días te seguí, tantas historias que viví contigo Un gusto conocerte Aún siendo tu amigo Gracias, Camilo Tan difícil de encontrar Ahora sí, las que ya salís a nuestras parecitas, las son estas Pusiste a prueba toda mi estatencia Yo también, doña Martina Bienvenida Bienvenida A ver, listo Y me cuentas cómo va a ser porque apenas me he crecido con el amor Y dejaste ver amor en tu dolor Te abrazaste a mis ganas de sentir Y decidiste quedarte aquí y entregarme tus besos Para soñar y abrazar los despiertos Para soñar y abrazar los despiertos Y decidiste, viste en mí lo que nunca encontraste En otro lugar y aquí te quedaste Ya soy parte de ti Ya soy parte de ti